La Comunidad Cristiana Nazarena presenta su programa Evidencias La obra del Señor en nuestras vidas Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres Evidencias, con el Pastor Carlos Muñoz Un saludo muy especial a usted querido oyente, Dios le bendiga Estamos aquí con este programa de Evidencias para hablarle de su capacidad de liderazgo Cómo puede desarrollarse Y quisiera que tuviéramos el tema que es la ley del tope Que significa, de acuerdo a John Malwell, este gran conferencista de liderazgo Que nos habla que hay limitaciones, que hay impedimentos muchas veces Que tenemos que vencer para llegar a ser buenos y grandes líderes La ley del tope significa que hay cosas que le impiden a usted Seguir creciendo en su nivel de capacidad de liderazgo Y hoy, mirando a un hombre que tuvo muchos topes Que no supo vencerlos, es al Rey Saúl Los topes que limitaron a Saúl Dios quitó todos los topes externos de la vida de Saúl Cuando el hijo de este, de Israel, llegó al trono Pero aun cuando él ya no tenía sus topes exteriores en su liderazgo Él se encontraba debajo de varios topes internos En primer lugar, él tenía el tope del temor Él empezó su reinado escondiéndose entre el mobiliario y su equipo Era también una persona impaciente Saúl se rehusó a esperar a Samuel y por eso ofreció un sacrificio sin autorización También podemos decir que era una persona impulsiva Saúl hizo un juramento precipitadamente que casi le cuesta la vida de su hijo También él tenía un tope en cuestión de engaño Saúl le ofreció a David, su hija, Mical, como esposa Esperando que éste muriera en la batalla Tratando de conquistar la mano de Mical para casarse con ella También podemos decir que Saúl tenía problemas en la envidia Saúl se enfureció cuando la gente le comparó con David Y desde ese momento le tuvo envidia Saúl tenía también como tope la ira Saúl repetidamente intentó matar a David Debido a que Saúl nunca quitó esos topes de su liderazgo Dios tuvo que quitarlo del trono de Israel Ahora miremos como los topes que tenía Las limitaciones que tenía David Fueron rotas por una buena actitud de parte de él David también tuvo muchos topes en su vida Que fueron internos y externos Pero ésto nunca lo detuvieron Primero su familia Las limitaciones de David comenzaron desde su propio hogar Cuando Samuel le pidió a Isaí que reuniera a todos sus hijos Para que Dios pudiera revelarle quién sería el próximo rey de Israel Nadie pensó en invitar a David Siendo hijo de Isaí Sus hermanos tampoco lo tenían en un gran estima Y cuando David visitó a sus hermanos al frente de la batalla Éstos le ridiculizaron Cuando David habló en contra de la blasfemia de Goliat Sus hermanos lo insultaron Y hasta le dijeron que se fuera de su casa Pero él no se limitó Él siguió adelante Creyendo firmemente El llamado de Dios Y los propósitos de Dios para su vida Así que amable oyente Aprenda a no tener topes Que limiten su vida Sino crea en las llamadas de Dios Y los propósitos de Dios Que Dios le bendiga Felicidades La comunidad cristiana nazarena presentó su programa Evidencias Lo invitamos a nuestras reuniones los domingos Primera reunión 8 de la mañana O a las 10 de la mañana En nuestra segunda reunión Calle 24C Número 7513 Teléfono 410-0452 410-0452 ¡Gracias por ver el video!